Es que si cambiáramos nuestra conciencia, cambiaría nuestro país, ¿no? Pero Marx decía, no es la conciencia del hombre lo que determina su ser en el mundo, sino es su ser en el mundo lo que determina su conciencia, ¿ok? Las condiciones materiales determinan la constitución del sujeto. O sea, todo el tiempo es como que... Es que si cambiáramos nuestra conciencia, cambiaría nuestro país, ¿no? Es que con el cambio material de las condiciones de los trabajadores, la infraestructura, el desarrollo, la tecnología, la dignidad, la salud, etc. Cuando cambian las condiciones materiales, cambia la conciencia del sujeto. No es la conciencia del sujeto lo que cambia la materialidad. Es la materialidad lo que cambia la conciencia del sujeto. Pero ¿tú crees que esto aplica todo el tiempo? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. O sea, que primero tienes que cambiar las condiciones materiales para cambiar la conciencia. Sin duda. O sea, la subjetividad es heterodeterminada por condiciones materiales anteriores. O sea, todo lo que tú piensas, sabes, incluso tus condiciones para determinar la verdad están determinadas por algo material físico que existía antes de ti. Anterior, correcto. Sí, claro. Sí, sí. O sea, no es como que... Eso sí lo creo. O sea, claro que nuestra interacción con el mundo produce cambios. Por supuesto que produce cambios. Pero tus ideas, todas... Sí. Están heterodeterminadas por cosas anteriores. Sí, de acuerdo.